Bueno, Ramiro Gumán, Rama, 25-24, tremendo ante Tarco, ¿no? Sí, la verdad que es un partido muy duro, nos teníamos mucha fe para sacar ese partido adelante, por ahí tuvimos el tibasco, pero el equipo salió adelante con mucho huevo, por ahí juego, y la verdad que lo merecía el partido, por suerte la última patada entró y nos llevábamos 4 puntos. Bueno, pasó Jockey, Tucumán, Gimnasia, ahora Tarco, 3 victorias consecutivas. Sí, es muy importante, agarró la linda Racha, con la contrarrestada, la primera, que fue la mala Racha, y seguí apuntando porque ya con el triunfo, encarar la semana, tanto de entrenamiento como de laburo, cualquier cosa, luego ganar el sábado, domingo, te queda a mí en la cabeza toda la semana. Bueno, hay que voltear a los grandes, por ahí esa es la frase, ¿no?, que le queda a la U. Sí, no sé si es grande o no grande, y partido a partido hay que ganar, el objetivo sigue siendo el mismo, y partido a partido tratar de sacar los puntos que nos faltan para clasificar, y sí, va a ser durísimo el último de recta, pero no tenemos mucha fe y el equipo está saliendo, la verdad. Y bueno, una última, ¿quién se dedica a la victoria que hay en casa? Especialmente a José Luis Bresanotti y a su familia, que te ha pasado un momento lleno, pero sé que van a ser.